... Buenas tardes, estamos en la sala de prensa... ...y es un día, bueno, especial... ...porque no tenemos tan solo una cita... ...tenemos dos protagonistas... ...sentados ya en esta sala de prensa... ...del Estadio del Arcángel... ...son Álvaro Aguado y José Antonio Reyes... ...uno de los más jóvenes... ...y uno de los más veteranos de este vestuario del Córdoba... ...que ya saben que afronta una semana decisiva... ...semana de final, ahora sí que final de las finales... ...último partido de la temporada para el Córdoba... ...en el que se juega todo, eso sí, dependiendo de sí mismo... ...y tenemos, bueno, ese buen ambiente... ...que se ha visto desde que llegaba ayer... ...este mercado invernal, también desde que Aguado... ...conocido entre todos como el niño... ...el niño de esta plantilla, bromean entre ellos... ...como el veterano, ejercicio casi de padre... ...de Aguado los tenemos a los dos aquí... ...en esta sala de prensa para hablar de esta semana... ...y del partido del próximo sábado a las ocho y media. ¿No hay ninguna pregunta? ...gracias. Vamos ya, ¿no? Bueno, comenzamos la primera presa de Álvaro Aguado... ...Antonio Reyes, vais alternando... ...preguntas, indicando antes el público al que queréis dirigir... ...le preguntan a Reyes, que se le ve bastante feliz... ...bastante motivado, cómo plantea el partido... ...y cómo se ve lo personal de cara a este último partido. Feliz siempre estoy, está claro, es verdad que... ...es para estarlo, el equipo ha hecho... ...o está haciendo algo que es muy difícil de hacer... ...estamos en una situación que lo hubiéramos firmado... ...hace un mes o dos meses... ...y bueno, lo haremos ahí... ...se está cortando... ...ahora, ahora... ...no, te decía que lo tenemos a 90 minutos... ...tenemos la gloria ahí... ...después de todo lo que hemos luchado, hemos trabajado... ...verlo ahora tan cerquita, la verdad que... ...es para estar feliz. Le preguntan ahora... ...a los dos, que como veterano, como novato... ...qué se dice en uno al otro... ...bueno, la verdad que... ...que todo, digo, desde que llegó ahí... ...unos cuantos más, me supieron a coger desde el primer momento... ...y bueno, yo intento de todo lo que me enseña yo a cogerlo... ...y bueno, en este caso, ser una esponja y aprender es porque toda la trayectoria que tiene... ...tanto E como Etaqui, por ejemplo... ...pues bueno, ahí se ha ido de nuestra toga, ¿no? Eso ya que lo dice... ...partido importante, partido de final... ...bueno, yo creo que tenemos que salir con la mentalidad de ganar... ...saliendo que ganando nosotros da igual lo que hagan los demás... ...así que es la mentalidad que tenemos y la que tenemos que tener todos... ...de ganar, no nos queda otra... ...pase lo que pase el sábado, ¿te gustaría seguir en el Córdoba también a Aguado? Bueno, está claro que estoy feliz, estoy a gusto, estoy cerca de casa... ...la verdad que todo eso es importante para mí... ...pero bueno, vamos a ganar el sábado y ya lo que pase después del sábado ya Dios dirá... ...igual, por el camino que va José... ...la oportunidad me la ha dado este club y bueno, yo estoy intentando devolvérselo en el campo... ...y bueno, Dios dirá cuando el sábado, si puede ser que nos salvemos... ...pues bueno, ya les hablaré todo y mejor no nos podamos quedar bien. Rey ha hecho referencia que hay que jugar con cabeza... ...con cabeza las matemáticas dicen una cosa... ...pero es verdad que si no se ganan las posibilidades de conseguir la permanencia se reduce. Sí, porque te he dicho que tenemos que jugar con nuestro mercado pero también con los de los demás... ...pero también te he dicho que tenemos que salir a ganar porque dependemos de nosotros... ...nosotros sabemos que ganando salimos de esa situación... ...y no nos queda otra que salir a ganar, darle una alegría a la afición... ...que la verdad que en todo el año ha sufrido bastante... ...y yo creo que se lo merecen de verdad. Le vuelven a preguntar a Reyes si la clave del partido puede estar en plantear un partido serio... ...y agresivo, entre comillas... ...porque nosotros acabamos pero ellos tienen un play-off el miércoles. Nosotros no jugamos la vida, ellos verán que... ...que en este partido casi no se juegan nada... ...se juegan la semana siguiente que tienen los play-offs... ...así que nosotros vamos a salir a matar, a ganar y sea como sea... ...así que en el campo vamos a ser agresivos como bien dice, entre comillas... ...pero por supuesto que vamos a ir a cada balón va a ser para nosotros como el último. Durante toda la temporada desde que llegó al Córdoba... ...tanto su voz como la de Tam y dos jugadores veteranos se habrán dejado oír en el vestuario... ...y le preguntan si esta semana se ha dicho algo, ellos todos han sido los encargados de transmitir algún mensaje. ...no a las caras, yo creo que ahí se dicen muchas cosas, pero es verdad que a los chicos como Vado... ...como gente que todavía no tiene mucha experiencia, es verdad que se les habla un poco más... ...y sobre todo para estos partidos, porque este partido es una final totalmente... ...pero sí que es verdad que mañana hablaremos un poco más con todo el equipo juntos, el sábado sobre todo... ...y yo creo que la voz de la experiencia siempre es importante. ...ha hablado en otras ocasiones de que quizás el centro de gran número de faltas... ...le preguntan si teme en especial este partido... ...es polvo... ...y bueno, si me dan patadas a lo mejor ellos tienen más posibilidad de llevarse más tarjetas... ...pero lo más importante para nosotros es que ganemos, que me den las patas que quieran... ...pero que al final ganemos. ...le preguntan ahora a los dos, el otro día Raya jugó Aguado o no... ...le preguntan ahora cómo lleva el tema de los marcadores simultáneos... ...tanto desde el banquillo como sobre el terreno de juego... ...si se presta mucha atención a ese factor externo... ...o sólo se mira el partido que se está jugando. Pues sí, la verdad que yo... ...esta última semana me ha tocado viendo desde el banquillo... ...y bueno, te intentas traer de todo lo ajeno... ...que aún así ya te pones muy nervioso... ...intentamos hacer nuestro partido, pero bueno... ...aún así te pones siempre a mirar lo que está pasando en otro partido... ...es lógico y bueno... ...al final... ...estás jugando el partido, pero bueno... ...estás pensando cómo a los demás. Le preguntan si consideran que ha habido algún momento... ...algun instante que se recuerde como clave... ...remontada al Valladolid... ...todá la historia clave... ...es verdad que nos tomamos todos los partidos como una final... ...porque era una final, sabíamos que... ...partido que perdíamos, partido que nos podía hundir... ...ahí abajo... ...y con esa mentalidad íbamos a todos los campos... ...de casa, afuera... ...la mentalidad era de ganar... ...sabíamos que no podíamos dar un paso atrás en ningún momento... ...porque si ganabas un partido y al siguiente perdías... ...al final no te valía para nada lo que habías hecho antes... ...y yo creo que todos los momentos han sido clave para nosotros. Le preguntan a Aguado... ...por la situación del Córdoba anímicamente... ...diferente a equipos que vienen de arriba a abajo... ...como el Almería o el Albacete... ...el Córdoba lo hace al contrario de abajo arriba. Nosotros... ...creo que somos el único equipo que hemos empezado desde... ...desde que empezó la Liga bastante más... ...y bueno... ...nosotros vamos... ...vamos para arriba y... ...estamos acostumbrados a... ...a vivir esta situación durante... ...durante todo el año y bueno... ...equipos como Albacete o... ...o Nasti al Corjón que han estado... ...fuera normalmente... ...bueno... ...se le puede... ...se le puede complicar más... ...porque no... ...no están acostumbrados... ...pero bueno... ...nosotros... ...intentaremos hacer lo nuestro y... ...y salvarlo. ¿Era este un final de temporada que se podía... ...esperar Reyes cuando llegó? ...hombre... ...esperaba salvarme antes la verdad... ...no me gusta sufrir tanto... ...pero bueno... ...al final yo creo que... ...es más bonito... ...hacer la última jornada... ...después de todo lo que hemos sufrido... ...la verdad que va a ser una... ...una noche bonita... ...y esperemos que... ...que al final... ...que acabemos bien... ...y feliz todo. Sí, José Antonio... ...ya que lleva... ...creo que son 15 partidos aproximadamente... ...o bueno... ...un poquito menos... ...al principio no jugaba... ...en segunda... ...¿qué te parece la segunda división? Bien... ...es muy diferente a la primera división... ...está claro... ...es un... ...una competición que es más... ...de soccer... ...balón hacia arriba... ...pero la verdad que... ...que es una... ...visión que... ...que me gusta... ...es un juego atractivo... ...la gente la verdad que... ...lo vi... ...intensamente... ...y es una... ...una decisión que... ...que me ha gustado... ...me ha... ...me ha... ...me ha... ...me ha... ...me ha... ...es muy distinta... ...porque tú... ...vienes de... ...para presentar... ...unas mil vicisitudes... ...y en mis finales... ...le pregunto ahora a los dos... ...por sus sensaciones... ...la sensación que... ...provoca la afición del Arcángel... ...tanto a Reyes... ...después de toda su trayectoria... ...la de Aguado... ...que es totalmente... ...opuesta... ...por favor... ...a jugar con 20.000... ...pasar de jugar... ...con un número de aficionados... ...a tener un estadio lleno... ...animando al equipo... ...que me puede ayudar... ...a quedarme... ...a quedarme aquí... ...es un campo increíble... ...que aprieta desde... ...del primer minuto... ...y a pesar de la situación... ...en la que estamos... ...casi todos los partidos... ...los llenamos... ...y bueno... ...ya sabes... ...vengo... ...vengo de abajo... ...y bueno... ...el máximo... ...puedo haber... ...es mil espectadores... ...pero bueno... ...los partidos que he jugado... ...que he ido fuera de casa... ...la verdad que no... ...que no son comparables... ...con los del Arcángel... ...y la verdad que... ...que es muy bonito vivirlo... ...entre ha hablado en pasado... ...eh... ...ah... ...que ha hablado con... ...la buena verdad... ...bueno... ...es verdad que yo... ...vengo de jugar... ...a muchos sitios... ...muchísimos clubes... ...muchísimas finales... ...muy bien dice... ...pero como ha dicho el niño... ...en segunda división... ...he ido a todos los... ...estadios que he ido... ...hasta ahora... ...y es verdad que... ...que no lo llenan... ...como se llena el Arcángel... ...como anima el Arcángel... ...la verdad que... ...esto es un factor... ...que tenemos importante nosotros... ...ha hablado en pasado... ...¿te plantearía seguir... ...en caso de que el Córdoba... ...se quede... ...le preguntas... ...se plantearía seguir... ...si el Córdoba sigue en seguridad... ...nunca se sabe lo que puede pasar... ...es verdad que estoy feliz... ...estoy cómodo... ...como te dije antes... ...estoy cerca de casa... ...que es importante... ...de la familia... ...y nunca se sabe... ...que puede pasar... ...que me gustaría... ...por supuesto que sí... ...soy feliz aquí... ...y me gustaría seguir... Una más... ...una más... ...una última pregunta... ...¿eh? Álvaro... ...eh... ...¿de dónde te vas? ...un piloto... ...un piloto... ...un piloto... ...un piloto... ...un piloto... ...un piloto... ...la pregunta... ...un piloto... ...la pregunta es... ...un poco relacionada... ...con José Antonio... ...al principio tú llegas... ...estás en el filial... ...empiezas a jugar... Te ves entrenando con José Antonio, con Aitami, mucho más. ¿Qué te suponía eso para ti? Hombre, la verdad es que es como cualquier chaval que viene de arriba, ¿no? Ya ha jugado abajo, perdón. Como cualquier chaval que viene de abajo, ¿no? Ya es un privilegio estar con un primer equipo, en donde sea. Pero bueno, ya si están jugadores de la talla y los que tenemos aquí al lado, y Aitami, y Aitami, y Guardiola, pues la verdad es que me enorgullece poder compartir vestuario con ellos. Termina esta rueda de prensa con esas palabras de broma, ¿no? Entre los dos, entre decíamos más joven, uno de los más veteranos del vestuario, un chico que viene de abajo, como terminaba diciendo Álvaro Aguado, que viene del filial, y José Antonio Reyes con toda su trayectoria, con todos los equipos por los que ha pasado y con todo lo que lleva ya encima, esa veteranía que le ha servido para afrontar esta etapa desde que llegó en Navidad a este vestuario, para dar palabras de ánimo, para enfocar cómo tienen que hacerse las cosas y para dedicar palabras al resto de compañeros, como ha dicho que se ha hecho esta semana y que será también el mismo día del partido cuando el Córdoba afronta esa auténtica final. Lleva luchando mucho tiempo por conseguir esa permanencia, hay muchos equipos, hasta seis, que van a luchar por no ocupar esa única plaza que descendería a segunda división B, el Córdoba depende de sí mismo, jugará delante de un estadio lleno, llenísimo de aficionados que estarán animando al equipo, como han dicho después de toda esta situación la gente que no ha dejado solo el equipo en ningún momento, un arcángel lleno, ya saben, la cita será el sábado a las ocho y media.